Se entregaron a la policía en Monte Cristi los presuntos asesinos, el raso del ejército Miguelito Mora, los detenidos son Víctor Antonio Cabrera alias Viticola Bujía y Adrián de la Cruz Marcelino alias Jason de 25 y 22 años de edad respectivamente. La arma que estos habrían usado para cometer el hecho fue hallada en un basurero tras una intensa búsqueda.